hola amigos cómo están ven esa lucecita naranja que parpadea ya la van a ver ahí está ahí está de nuevo esa es la de lan o la de ethernet es por donde entra la conexión si vos hiciste todo no es cierto si vos hiciste todo para para que esa luz se apague y no pudiste yo te voy a estar dando la solución ya ahora rápido y fácil para que cuando apague es tu máquina se apague esa lucecita y no joda más perdón se cruzaron mis dedos ahí bueno vamos acá vamos a abrir configuración de internet cambiar las opciones del adaptador cambiarla a esta del otro lado en el otro monitor vamos a cambiarlo al primario ethernet family por ejemplo pero vamos a propiedades no me estoy me estoy equivocando acá perdón vamos acá vamos a panel de control panel de control administrador de administrador de dispositivo y vamos acá a donde dice adaptadores de red vamos acá donde dice tú tu dispositivo el dispositivo que vos tenés y vamos a opciones avanzadas y ven ahí que dice activación de lan de apagado está desactivado así lo tienen que tener desactivado esto puedo por defecto bien activado desactiven long pongan a aceptar todo y cuando apague su pc eso va a quedar se va a pagar la lucecita automáticamente eso fue todo el vídeo el vídeo espero le haya gustado y cuando apague su pc esa lucecita naranja que está a ver cuando aprende no aprende más ahora aparece ahí prendió esa lucecita de internet de naranjo de cualquier color que vos tengas se va a pagar te lo garantizo muchísimas gracias gracias por tanto perdón por tampoco chau 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 chau